Hey, hey, pillas Hey, bebé, qué rico Tell me, tell me something I don't know Qué estilo, pa' qué I wanna hear you say something Brand new Ay, sí, qué gringo, eh I'll give you the green light, come on Show me what you got, let's get it on Tranquilla, eh, repita conmigo, repita conmigo Mamacita ¿Cómo, cómo? Mamacita Ey, golosa Mamacita De acuerdo conmigo Mamacita Absoluto De acuerdo conmigo De acuerdo conmigo Ja, por favor Mamacita Las Vegas Maimilas Oh! Tell me, tell me something I don't know Que estilo? Por qué? I wanna hear you say something Brand new Ay si, que gringo eh I gave you the green light come on Show me what you got, let's get it on Tranquilá eh Repita conmigo, repita conmigo, mamacita, como, como, mamacita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!